Agradecemos su fiel sintonía en este espacio, vamos a estar hablando sobre cómo motivar a nuestros hijos e hijas a estudiar en casa. Sabemos que es un poquito complicado porque necesitamos que se concentren, a veces están pendientes de lo que está pasando a su alrededor, del uso de dispositivos móviles, de ver dibujos animados, pero ¿qué podemos hacer las mamás? Bueno, tenemos el día de hoy consejos de parte de la especialista, la doctora Viera Girón, quien es experta en medicina integrativa y estudiante en la maestría de psicología infantil. Gracias por acompañarnos, Viera. Buenos días Martín y buenos días a todos los televidentes. Gracias por invitarme a este espacio y con un tema que en este momento es importantísimo, porque sabemos que la motivación es el motor, el estímulo que nosotros todos los días tenemos para impulsarnos a hacer nuestras actividades. Como sabemos, en este momento de tan inesperada situación que estamos viviendo a nivel mundial, nos ha tocado hacer grandes cambios en las dinámicas de las familias, ¿verdad? Al mismo tiempo que el sistema de aprendizaje de los niños, pues, ha cambiado por un sistema digital. Muchas veces nosotros como padres de familia, la rutina que llevamos a diario con el trabajo, tal vez no nos fijamos en las pequeñas cosas o dificultades que nuestros hijos puedan tener al momento de aprender. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de también descubrir que en qué apoyo necesitan nuestros hijos en este momento aprendiendo a través de las redes, porque obviamente que los niños hay que respetar los ciclos y los ritmos y los tiempos de aprendizaje que cada uno de los niños tiene. Viera, está mencionando algo realmente que es importante y es que a veces le dejamos la responsabilidad solamente a los docentes y con el hecho de que los llevemos al colegio pensamos que eso es suficiente, pero no, los papás tenemos que involucrarnos en la educación y en este sentido, mencionabas algo importante, estar pendiente de lo que están haciendo en casa, ver cuáles son las dificultades o identificar qué es lo que más les cuesta y de esta manera apoyarlos. Por ejemplo, si tenemos niños que están en primaria o están en preescolar, que es una etapa ahorita donde aprenden a leer, a escribir y no es fácil, no es fácil en que ellos se estén concentrando en aprenderse las vocales, el abecedario, ¿qué podemos hacer los papás y las mamás para ayudarles y que sea, no sea algo como que sientan que es una tortura, sino sea algo divertido? Sí, bueno, como sabemos la actividad rectora en los niños es el juego y ahorita necesitamos de planificar y organizar y algo muy importante, Margini, vemos la autodisciplina que tienen los niños para estudiar, entonces es importante determinar el espacio que tiene el niño para el estudio, las horas que tiene, cómo vamos a organizar para entrar a estas plataformas digitales de los colegios y si los niños tienen algunas dificultades que nosotros ya hemos podido identificar, digamos, estás hablando un poquito sobre el área del lenguaje, entonces es necesario determinar, digamos, en qué está teniendo problemas, si la electroescritura o si la pronunciación o el momento del dictado y ver de qué forma podemos ayudar y cuáles son las herramientas con el cual nosotros contamos y la metodología que está usando el colegio donde están nuestros niños, ¿no? Sí, si bien muchos de ellos están igual ofreciendo las clases en línea, aunque sea, bueno, una hora, 40 minutos para que el niño y la niña igual esté activo y atento a lo que el docente está enseñando. Viera, ¿cuál es el mejor momento del día o las horas en que nosotros podemos, si tenemos la oportunidad de estar en casa, podemos enseñarle o ayudarle al niño y a la niña a realizar tareas? Bueno, Martín, yo considero que creo que todos hemos tratado de establecer rutinas que estén muy parecidas a las que hemos estado llevando, aunque el contexto pues ha cambiado completamente, creo que en el día es la mejor opción porque tenemos mucha más actividad. Ahora hay que determinar, vos dijiste algo muy importante, los niños están con muchas distracciones en casa, entonces por eso yo te he hablado un poco sobre el ambiente que le estamos proporcionando al niño a la hora de sentarnos a realizar las actividades. Yo sugiero que estas actividades sean, digamos, escalonadas, empezar por 10, 15 minutos, empezando por lo que le motive al niño y la materia que más le guste al niño de realizar, entonces este es un motivador muy importante para ellos, ser un poco flexibles con ellos a la hora del aprendizaje, porque acordémonos que los niños sociabilizan a través de ir al colegio, están pendientes de sus profesores, ahora la situación pues ha cambiado completamente, el contexto es otro, no es lo mismo recibir clases en una aula donde están tus compañeros y tus profesores y ahora pues a través de una pantalla. Es totalmente diferente y la asimilación que tiene cada niño con respecto a esto que estamos pasando también es totalmente diferente. Casualmente logré revisar un artículo donde habla que los... sabemos también que las emociones juegan un papel determinante en el aprendizaje y este artículo habla que los niños en este momento están pasando pues por irritabilidad, por tristeza y depresión, por lo mismo porque estamos perdiendo pues digamos el contacto físico, aunque tenemos las redes para podernos saludar como estabas hablando al inicio del programa, pero pues siempre el contacto físico es necesario porque somos seres biopsicosociales, entonces también hay que entender la edad del niño juega un papel determinante y cómo estamos hablándole al niño, cuál es el lenguaje que utilizamos, cuáles son los reforzadores positivos que estamos haciendo y cómo alentamos al niño. ¿Qué quiere decir alentar? ¿Cómo es que yo reconozco tu esfuerzo que estás haciendo en este momento? Porque la dinámica ha cambiado para todos, o sea, muchas veces los papás dicen yo tengo mucho cuidado como estamos hablando el tema en casa, pero los niños perciben absolutamente todo, adicionando a los problemas personales o los problemas por los cuales están atravesando pues muchas familias. Sin duda realizan muchas preguntas y una de ellas es ¿cuándo se va a acabar? dicen los niños el coronavirus, bueno, hay que saber también explicarle lo que está pasando en el mundo, en el país. Viera, yo te preguntaba el horario, vos me mencionabas que lo mejor es en el día, pero ¿es mejor si podemos estar en casa o estamos en casa hacerlo en la mañana, por ejemplo, luego después que se bañen o en la tarde, a lo mejor ya tienen una rutina establecida cuando ya, cuando asistían al colegio, que muchos van en la mañana al colegio y luego en la tarde ya como a las dos realizan las tareas? Sí, bueno, eso depende de cada núcleo familiar, cómo están estableciendo las reglas en casa en este momento, pero considero que estamos tratando de llevar una sintonía con la cual venían los niños en el colegio, entonces las primeras horas generalmente eran para los niños de estudio, entonces hay que darles también el tiempo después de estudiar que ellos se relajen, hagan algún ejercicio, vean algún programa, pero yo considero pues que cada padre de familia tiene que respetar la individualidad del niño y cómo el niño está viviendo en este momento, entonces si vamos a hacer, digamos, tienen lecciones que aprender por la mañana, también hacemos un rato por la tarde las tareas para tratar de organizar el horario y que tengan ellos pues el espacio necesario, porque acordate Margini que también ellos juegan, tienen espacio de movimiento, entonces eso también es muy importante en este momento. Gracias Viera, vamos a hacer una pausa comercial y seguimos hablando sobre cómo motivar a nuestros hijos e hijas a estudiar en casa, ya volvemos. Ya regresamos con Compartiendo con Voz, patrocinado por Siman.com Más de 100.000 productos hasta tu hogar. Continuamos hablando sobre cómo motivar a nuestros hijos e hijas a estudiar en casa, nos acompaña la doctora Viera Girón. Viera, realmente es algo importante saber y conocer también a nuestros hijos e hijas qué es lo que más les gusta, lo has mencionado, identificar también qué es lo que más les cuesta en algunas materias, pero me gustaría que ahorita hablemos un poco más en los papás o con los papás, en el sentido de que a veces sé que es un poco complicado cuando estamos enseñándole al niño o a la niña y perdemos la paciencia. Es importante saber cómo enseñarle, porque cuando están aprendiendo a leer y escribir, sabemos que se les dificulta. Entonces los papás hay que llenarnos también de paciencia, de amor, hacia los más pequeñitos de la casa. ¿Qué recomendarías vos? ¿Cuál es la mejor técnica que podemos utilizar para poder lograr un mayor proceso que sea eficaz en nuestros pequeñitos? Bueno, Margini, algo que quiero retomarte antes de contestarte la pregunta es que no nos olvidemos que en el ambiente que estamos ahorita es un ambiente cargado de mucho estrés y ansiedad. Entonces es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces a la hora de sentarnos con nuestros hijos pues es necesario que el padre de familia tenga un poco de serenidad y flexibilidad porque los ritmos de aprendizaje de nuestros hijos son totalmente diferentes a lo que nosotros pudiésemos haber tenido. Entonces se nos escapa a veces que cada niño tiene su ritmo de aprendizaje y su ritmo de vida. Y el hecho que ahora estamos, los que están con la posibilidad de estar en niños en casa, entonces nos ha tocado aprender y a observar a nuestros hijos en dónde están las dificultades, ¿verdad? No olvidarnos que pues los papás que no somos educadores nos va a costar un poquito más que los papás que puedan ser educadores porque manejan técnicas para ellos. Entonces mi recomendación es ver cuáles son las dificultades que está atravesando el niño en este momento en cuanto al aprendizaje en estas plataformas digitales que los colegios están ofreciendo. Y si yo ya agoté todas las herramientas que yo tengo, que he leído, que he tratado de investigar, entonces pues hablar con los profesores y si no pues también consultar con algún especialista, digamos, referente a cómo podemos hacer. Pero lo principal es primero entender que estamos, que el ambiente en el cual estamos viviendo es un ambiente muy tenso y los niños pues obviamente que captan todo. Entonces hay que ser un poco flexible, tener mucha serenidad y paciencia y tratar de que el niño esté con unas emociones bastante armoniosas para que él pueda tener un estímulo al aprendizaje, que significa un aprendizaje a través de las plataformas digitales. Bien, he escuchado algunos papás que dicen volví a la primaria, a la secundaria a través de mi hijo o mi hija. Vos mencionabas que depende de la edad, o sea, lo que pueda dificultar en aprendizaje, en el niño o la niña. Por ejemplo, quienes están en secundaria, hay materias que son bastante complejas como matemáticas, cuando empiezan a haber casos de factorización, productos notables. Entonces, los papás, por ejemplo, que en caso de que no puedan comprender estos ejercicios y quieren ayudarle a su hijo o hija, ¿qué pueden hacer, Piera? Bueno, ahorita muchas personas están ofreciendo refuerzos escolares para los adolescentes vía online. Entonces, si existe la posibilidad de poderle apoyar en este sentido al adolescente, porque también no nos olvidemos que el adolescente también está pasando por situaciones de mucha irritabilidad, donde en este momento para ellos lo más importante son las relaciones con sus iguales y la formación de su personalidad. Entonces, y también el adolescente está atravesando por esta etapa que necesita de mucho apoyo de los papás. Entonces, los papás que puedan y tienen la posibilidad de poder hablar con, digamos, educadores en esta área que puedan dar las materias online, sería, pues, favorable para su aprendizaje de estos adolescentes. Y también, pues, ahora las plataformas digitales ofrecen muchos tutoriales. En este sentido, tenemos mucho material que trabajar en cuanto, pues, a casa o los problemas de aprendizaje en matemática, digamos, que tengan los adolescentes. Generalmente, Margini, si el adolescente está presentando algún problema de aprendizaje, esto viene también ya determinado desde las primeras infancias. Entonces, el papá sabe de que si pequeñitos tuvimos algún problema con el niño, pues, también en la adolescencia se va a ver reflejado. Muchas veces nosotros nos olvidamos de los problemas de aprendizaje que han tenido nuestros hijos en las primeras infancias y se reflejan en la adolescencia. Creo que ellos están ya en secundaria. Y por eso es que tan importante el acompañamiento, porque ya los chicos que van para cuarto, quinto año, están pensando mucho qué van a hacer y el plan de vida en estos chicos son muy importantes. Gracias, Viera, por acompañarnos. Así es. Creo que parte muchísimo cuando estén en quinto año poder elegir la carrera que van a estudiar, porque de eso va a depender su futuro. Agradecemos muchísimo tu tiempo, Viera. No, Margini, muchas gracias. Recordemos que en este momento está en nuestras manos, ¿verdad? Que nuestros hijos tengan un aprendizaje adecuado y acompañado y algo muy bonito que dijiste es el tiempo que estamos en este momento aprendiéndose a compartir nuevamente juntos. porque si bien es cierto que hemos tenido unos grandiosos avances a nivel tecnológico, pero sí hemos perdido mucha parte humana en relacionarnos. Y es importante en este momento reforzarnos y decirnos palabras cariñosas y aprender a amarnos nuevamente cada uno de nosotros como familia. Gracias, Viera, por esa última recomendación y por acompañarnos. De esta manera hacemos una pausa comercial y regresamos con lo último acá en Compartiendo con Vos. Estamos con Compartiendo con Vos, patrocinado por Siman.com Más de 100.000 productos hasta tu hogar. ¡Gracias!